hola amigos de kinder collector en este vídeo vamos a abrir dos cajas de mystery minis de ciencia ficción series 2 yo nunca había visto una caja de estas de las series de ciencia ficción había encontrado por ahí en un par de ocasiones caja de ciencia ficción primera parte es curioso porque más fácil me había encontrado las primeras que salieron y éstas de plano en ningún lado las había visto ni en méxico ni en el extranjero se había tenido algunos intercambios de este tipo de figuras por aquí creo que ya tengo a neo de matrix o mío tengo creo que a lilu tengo al doctor emet y básicamente creo que son todos los que tengo no me acuerdo si este personaje también también lo tengo quizás el sillón o sillón regular el el plateado o gris este pero pues bueno me encontré una tienda las conseguí en gamestop había una tienda que tenía seis dos de ellas ya estaban las habían abierto y ahí la tienda de gamestop le puso una cinta para que estuvieran selladas nuevamente pues solamente había cuatro nuevas únicamente me traje dos y pues espero tener suerte hay varios que que no tengo este me gustaría que me saliera pues este personaje que es de alguien porque es creo que es el más difícil sale una vez cada 72 ese sólo me gustaría por por raro y para mi colección me gustaría este que según yo es Godzilla voltron el iron giant vender o este que es el el gold silon o sailor es igual que este pero este es en en plateado y pues bueno vamos a abrir estas cajas a ver qué tal nos va ojalá que al menos me salgan figuras que no tenga y vamos con la primera caja vamos a ver se siente grande posiblemente sea el alguien creo yo por la forma que sentí los pies creo que puede ser el alguien que no me llama la atención pero vamos a verlo ahorita ya a no miren nada que ver este personaje no lo ubico no sé quién sea vamos a ponerlo por aquí sale una de cada 12 veces es muy común en todos los en todas las cajas normalmente las cajas este o el que es como le llaman ellos que vienen 12 piezas este bueno vienen 12 piezas más bien en todos absolutamente en todos una de todos es muy común y por acá híjole me salió un neo que creo que ya lo tengo por la forma de las manos creo que es negro vamos a ver se ve negro entonces seguramente si es neo de matrix aquí está está bastante padre me gusta mucho me encanta el estilo de los mister y minis la forma de los ojos de la cara de los dedos cuadrados está muy muy padre y acá está el otro que me salió creo que no me faltan bien con esta búsqueda pero bueno al menos bueno con esta con estos dos empaques pero al menos tuvimos la oportunidad de abrir dos de estas cajas que pensé que no iba a encontrar y pues de compartirlas con ustedes aquí en el canal pues bueno amigos espero que les haya gustado el video déjenme sus comentarios denle like y suscríbanse al canal nos vemos pronto hasta luego